Continuamos pues desde Mazatlán, Sinaloa y pues obviamente imperdible el spot de Mazatlán. Toda la gente a tomarse la foto obligada del recuerdo, donde vemos grandes construcciones que se están haciendo y hay una gran inversión en hoteles nuevos, incluso déjeme decirle que hasta de 20 pisos hay interés de la iniciativa privada que está apostando sus inversiones, su capital. Esperemos que no nos vayan a espantar a más inversionistas como lo han estado haciendo últimamente durante este sexenio. Bueno, lamentablemente ha tratado muy mal a los empresarios, los ven como enemigos cuando son personas que dan trabajo a la población. No regalan dinero porque creo que eso no es digno. Una persona debe ganarse su dinero trabajando y no estirando la mano a esperar a que el gobierno le regale el dinero por no hacer nada. Lamentablemente eso está pasando. Ojalá que las cosas cambiaran. Estamos en abril del 2021 y esperemos que las cosas cambien, que haya un contrapeso porque estamos en una dictadura. Lamentablemente la gente a veces no alcanza a percibir, darse cuenta, pero eso es. Aparte del circo que tenemos todas las mañanas, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro cantar. Aquí, mientras tanto, estamos disfrutando de este bello paisaje. Desde Mazatlán, Sinaloa, vean nada más. Vean el mar, vean los hoteles preciosos. Obviamente, hay que admirar todo lo que se pueda de este bonito lugar. Aquí tenemos un edificio emblemático. Desconozco el nombre. Ahí sí, en sus comentarios me pueden auxiliar. Fue una discoteca, pero anteriormente fue otra cosa, no recuerdo qué. Pero muy importante, por cierto, aquí en la región. Bueno, seguimos en contacto a través de Turismo México. Aquí, con... ¡Gracias!